¿Se pueden enraizar plumerias en un contenedor y empleando solo agua? ¿Es cierto que se compromete la salud de los esquejes que se someten a esta técnica? ¿Cuánto tiempo tardan en enraizar? Estas preguntas y algunos mitos serán aclarados en este video. Años atrás encontré este artículo en la web de la famosa Florida Colors Nursery en Estados Unidos donde recomendaban diversas técnicas para enraizar esquejes de plumeria. Os dejo el link en la descripción del video por si queréis leer todo el artículo aunque solo está disponible en idioma inglés. Lo cierto es que al final hacen referencia a los pros y los contras de esta técnica de enraizado en agua y aplicada a las plumerias. Y es que sí, por si no lo sabían, las plumerias pueden enraizarse en agua. Pero hay ciertos protocolos y pasos que no pueden obviarse o dejarse a la ligera y que hay que saber antes de probar esta técnica. Volviendo al artículo que he mencionado, aquí os leo la traducción del punto sobre enraizado solo con agua y para aquellos que no saben inglés. Enraizamiento de esquejes de plumerias en agua Aunque la gente ha estado enraizando plumerias en agua con cierto éxito, esta no es la mejor manera de enraizar su plumeria. Las raíces que se forman en el agua no son las mismas que las que se forman en la tierra. Son frágiles y quebradizas, adaptadas para crecer en el agua y no en el suelo. Una vez que transfieres una planta con raíces acuosas a la tierra, muchas de estas raíces se romperán inmediatamente y el resto se marchitará y morirá a medida que sean reemplazadas por raíces más robustas adaptadas al suelo. Bien, amigas y amigos, permítanme diferir y darles mi opinión en lo siguiente. En mi canal siempre he dado mucho valor a el método de backrouting y todos quienes han probado esta técnica saben que si no esperamos a que la bolsa se llene bien de raíces y se enreden o amarañen entre sí, nada más abrir la bolsa esas raíces se romperán. Por ese motivo, se avisa siempre de esperar que la bolsa esté bien llena de raíces para que al retirarla, repito, las raíces no se rompan. La verdad, para mí, al tacto con mis manos y por grosor y dureza o fragilidad, no he encontrado ninguna diferencia sustancial o muy grande entre las raíces que aparecen con backrouting o las que aparecen con método bajo agua. Para mí, y por experiencia propia, las nuevas raíces de una plumeria siempre son delicadas y quebradizas. Así que sigo leyendo ya que dan el siguiente consejo. Recuerde que una vez que la planta esté en el agua, desarrollará raíces acuáticas y se alimentará solo con nutrientes del agua. Cuando la planta se transfiera a la tierra, ya que después de todo, ahí es donde crecen naturalmente, la primera semana mantengan la tierra muy húmeda, como algo encharcada. Luego, gradualmente, a medida que pasan las semanas, disminuir el riego de agua y solo dejar que la tierra esté parcialmente húmeda. De esa manera, la planta eventualmente echará nuevas raíces en el suelo y podrá alimentarse en consecuencia. Nuevamente difiero en parte con lo que aquí se recomienda. Si bien dejar la tierra más húmeda al momento del trasplante tiene sentido, al igual que cuando trasplantamos un esqueje enraizado con método de backrouting, es fundamental ser muy delicados y cuidadosos, para no molestar demasiado las raíces o, peor aún, que éstas se rompan y perder así todo el trabajo. Por este motivo, cuando llegue la primavera, haré un segundo vídeo o parte 2 para mostraros cómo haré el trasplante de forma segura. Se aprecia en pantalla estas dos plumerias de la variedad Mardi Gras, que están ahora mismo en letargo invernal, pero siguen vivas en este ambiente acuático. Para finalizar este vídeo o primera parte de este experimento, os contesto todas las dudas que supongo aparecieron a lo largo de este vídeo. 1. Os confirmo que estos dos esquejes tardaron dos meses en echar las primeras raíces, empezando con la técnica el día 5 de septiembre y hasta el 7 de noviembre de 2023, que es cuando vi aparecer varias raíces desde la base. 2. Basado en mi experiencia, es bueno esperar siempre que la base del esqueje esté bien encallada y dura, con el aspecto que veis en pantalla. Al igual que con la técnica de backrouting, es bueno podar todas las hojas de los esquejes antes de iniciar el proceso de enraizado. 3. No hace falta aplicar hormonas de enraizamiento ya sea en polvo o gel a la base del esqueje, y mucho menos dentro del agua. 4. Os confirmo que el enraizado en agua es más o menos un 30 barra 40% más lento que con el método de backrouting. 5. Es fundamental cambiar el agua del contenedor una vez cada 15 días. Se recomienda emplear agua mineral o agua filtrada. 6. Al igual que con la técnica de backrouting, es bueno esperar que las raíces crezcan bastante, tipo como lo que se ve en pantalla ahora mismo. Aunque claro, si les pasa como a mí y el proceso se efectúa a finales del verano y gran parte del otoño, luego el crecimiento de raíces se detiene durante el descanso invernal. Así que lo mejor será esperarse hasta la próxima primavera para trasplantar el esqueje a una maceta con sustrato. 7. Cómo realizar el trasplante de manera segura. Esto lo veréis en un futuro vídeo o segunda parte que grabaré a finales de marzo o principios de abril 2024. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor recuerden suscribirse a mi canal activando el icono de la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Suscribirse a mi canal es completamente gratis, así que como siempre os deseo, salud para todos.